No luchamos solo por nosotros, negros, blancos, ricos, pobres. Lo hacemos por todos. Son desertores, granjeros humildes y esclavos fugitivos. Que no tienen mucho que perder. Señor Moses, ¿qué eres? Un hombre libre, capitán. Eso es. Ahórquenlos. ¿Ve algo? No se perdería esto. A partir de ahora, declaramos las tierras al norte de la Ciénaga de Pascagula. El Estado Libre de Jones. Es por nuestros hijos. Y por los hijos de sus hijos. Estos hombres han venido a votar. Están dispuestos a morir si es necesario. Son gentes de los contados de Jones, Jasper Perry y la mitad de Smith. ¿Cómo es eso posible? Los hombres libres de Jones.